¡Hola gente bella! Vamos a ver una cosa súper importante. Se va a tratar de las heridas que tenemos y cómo podemos saber que tenemos heridas. Fijaros, si hay una herida, ahora lo vais a entender todo, y nosotros lo estamos intentando no verla, estamos intentando taparla, no, 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 pero de pronto recibimos algo en nuestra vida porque es que la vida funciona de esta manera, cuando queremos no verlo, la vida nos hace como, ¿cómo que no quieres verlo? Toma, que lo tienes aquí, que lo tienes que trabajar, tu autoestima está por el suelo, o este miedo que has tenido debido a que está aquí, es una piedra en tu cuerpo, en tu vida, en tu inconsciente o subconsciente que te está pesando, no te deja avanzar. Fijaros, ejemplos, eso es lo mejor que os puedo ofrecer. Un hombre, yo le estoy hablando y digo, eres bajito, para mí. Fijaros, el hombre, el hombre se siente ofendido por su altura. Y eso, ¿qué quiere decir? Es decir, cuando hay una herida, en vez de aceptación y comprensión, como por ejemplo, si el hombre no tuviera esta herida, no sé si tendría aceptada su altura, y felizmente viviendo con su altura, me diría una opción. Ay, qué lástima, me encantaría ser muy alto para ti, pero pues esto es lo que hay, te deseo lo mejor, bye bye. Esto es la conducta, digamos, cuando no hay herida, cuando hay pura aceptación. Cuando hay herida, salta lo que es así, pues mira, no tenías que decir esto, porque a lo mejor he añadido una cosa más, pero no ofensiva, sino simplemente un comentario. Yo he estado con las mujeres mucho más altas que tú incluso, etc. Es decir, va a la defensiva, se está excusándose, se está defendiéndose. Quiere decir que no está aceptada la altura, le duele, ¿entendemos esto? Otro, tienes pene pequeño, lo típico, lo de siempre. El hombre sí que lo está convencido, que tiene pene pequeño, es decir, y está convencido y sobre todo no lo acepta, no lo quiere ver la realidad, es decir, pues sí, tengo pequeño y sé manejarlo, o si no sé manejarlo, lo voy a aprender a manejarlo. Cuando un hombre no lo acepta y lo tiene, está atentos, lo tiene traumatizado, o sea, el pene pequeño lo sabe y esto le traumatiza, afecta su autoestima. Entonces, ¿qué hace? Le duele, ¿vale? Se pone a la defensiva, empieza, pues se decae más aún autoestima, es decir, se piensa que todo problema está ahí por tener el tamaño tan pequeño. Problema, yo os he dicho un montón de veces y vuelvo a repetir, no se trata de tamaño. El tamaño, el de 5 centímetros más grande, ya se puede satisfacer a una mujer. Si muchas mujeres no necesitan ni siquiera que haya una penetración, entendemos esto, es que hasta que no aprendáis cómo está hecha una mujer, lo vais a estar llenos de complejos hasta las cejas, como se dice un profesor. Entonces, después otro o una mujer le dice, tienes pecho pequeño, no me gustas porque tienes pecho pequeño. Fijaros, el hombre cuando dice el comentario similar, no me gustas porque tienes pecho pequeño. La mujer, el autoestima se va por el suelo porque está convencida y está, digamos, no lo tiene asimilado. Está convencida que tener pecho pequeño es el problema que no puede estar con este hombre o con otro hombre o que no le gusta a los hombres por tener pecho pequeño. Gente bella, chicas y chicos, no se trata de eso. Cuando un hombre dice esto, primero es por hacer daño, porque en realidad, aunque una mujer tiene pecho pequeño, si no es de tu agrado, tu gusto, simplemente te vas. No hace falta, digamos, hacer daño y sobre todo de esta manera intentar hacer daño. Porque es intentar, es como él se siente que este es su punto débil, dice, ahora te voy a tocar ahí para que te duela. ¿Por qué? Porque realmente este hombre dentro tiene mucha, mucha herida propia y cuando hay dentro herida, quiere herir a otro. Con esto se refuerza sus, digamos, sus energías. Bueno, son muchas historias que no quiero mezclar ahora en este vídeo. La mujer baja la autoestima porque no lo tiene asimilado, porque la conducta correcta, la conducta sana, no correcta, bueno, correcta también, es, sí, tengo pequeño. ¿A ti no te gusta? Pues que te den. Hay hombres que le gusta pecho pequeño. Y más que pecho, lo voy a ajustar yo. Porque no van tanto al pecho, sino buscan algo más en una persona. ¿De acuerdo? Esto es base, es la base de la vida, es la base de aceptación, ver dónde está, digamos, este puntazo que hay que trabajar. Yo tengo altura pequeña, diría. Pues claro, para ti, qué lástima, me gustaría medir dos metros para ajustarte, ¿no? Pues que la lástima siento yo también, parece un tío estupendo, pero mi líbido está hacia un hombre alto. ¿Qué vamos a hacer? Yo no es cuestión de ofender, digo las cosas como son, soy muy sincera y el hombre se ofende. Se ofende porque no lo tiene sanado, no lo tiene asimilado, y no lo tiene en plan, pues sí, mira, ¿qué vamos a hacer? Pues en otra vida será, o lo que sea, algo similar, entendemos esto. Es igual de las piernas torcidas. Sí, hay hombres que tienen piernas torcidas, ¿y qué pasa? Hay mujeres que no le importa que el hombre tenga piernas torcidas. Es asimilarlo, no defenderlo, es ver y aceptar y amar a este cuerpo, porque hemos elegido este cuerpo. Nosotros hemos elegido debido a nuestro karma, no nos pertenecía a otro, no podemos llevar otro porque no hemos sido o bien suficientemente buenos, o hemos sido buenos en cierto modo, y para realizar plan de nuestra alma, subrayar esto, es muy importante, hemos elegido este cuerpo, no otro. Entendemos esto, que todo es merecido. Hay tantas cosas que os podría contar de las vidas pasadas, cómo afecta en nuestra vida actual a las personas, que es asombroso, asombroso. Nada es casual, nada en absoluto. Nacemos en el lugar donde nos corresponde, con el cuerpo que nos corresponde. Tenemos esta infancia y los padres que nos corresponde, no podemos tener otros. Luego, cuando ya somos algo más ya conscientes de nosotros, ya depende qué elegimos, qué camino elegimos, si maltratamos nuestro cuerpo o lo aceptamos, si elegimos un camino de oscuridad o vamos a ir buscando la luz, si somos personas que sirvimos a Dios o somos personas que con nuestro yo, mío para mí, y con este ego falso, que no me interesa nada, solo me intereso yo, en cierto modo que no tengo empatía, que le den a todo el mundo, y aquí me defiendo, aquí me protejo, aquí agrego, aquí no pienso sanar mis traumas. Todo esto es elección. Elegimos en cada momento qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hacemos. Vivir menos en autopiloto ayuda a ser más consciente. Cuando hice hace poco, hice constelaciones familiares, y yo salí como tierra. Así hicimos, es un poco difícil de explicar, es como había amor, o sea, representamos canales. Yo fui a tierra, a la madre tierra. Había amor, había paz, había salud, había miedo, muertes, guerra, también canales. Entonces, el estado de todos, había abundancia, hicimos como un juego, ¿no? Ovidio nos hizo como un juego. Un juego es una constelación como mundial, porque estamos en un proceso, eso es como complicado hoy en día. Y yo siendo tierra, yo sentía mucha paz, mucha paz. Y con el miedo, porque el canal de miedo me estaba desafiando, me miraba, era un juego. Es decir, en cada momento la persona elige dónde meterse, dónde vivir, cómo vibrar, vibrar en el miedo o vibrar en el amor. La tierra está perfecta. La tierra es como nosotros somos creaciones del absoluto, o sea, la conciencia absoluta que nos hizo. Elegir camino de abundancia, elegir camino de luz, y vuestra vida cambiará. Con todo esto, me despido. Sanar vuestros traumas. Tenéis mis cursos, tenéis consultas personales. Hay muchas formas de sanar la cabecita, sanar vuestra vida, y vivir la vida en armonía, y mucho amor. Adiós.